Hola jardineras y jardineros, sean bienvenidos a un nuevo video de Planeta Jardín. Les saludo a Nicolás como siempre y bueno, espero que te encuentres muy bien. En el día de hoy vamos a hablar de cuáles son las 5 plagas más comunes en los cultivos de pimiento, de morrón, de pimiento picante puede ser también, de ajíes. En general nos vamos a basar en la familia de los Capsicum, es válido para todos esos cultivos. Son plagas que si no las detectamos a tiempo, todo el esfuerzo que hemos hecho de germinar, de cuidarlos, va a ser en vano, ya que no vamos a lograr ver los preciados frutos, los preciados pimientos. Por eso que es muy importante combatirlas a tiempo, identificarlas, para poder tener una alta productividad en los frutos y que no haya ningún problema a la hora de cosechar. Aquí por ejemplo, podemos observar en las plantas de pimiento que están medias rizadas en las hojas nuevas, eso significa que fue atacada por araña blanca. Por eso que es muy importante la prevención de todas estas plagas, ya que si bien el pimiento es una planta bastante simple de cuidar, no puede generar muchísimos dolores de cabeza todas las plagas que nos podemos llegar a encontrar. Especialmente cuando están por largar las flores. Si tu planta ves que le cuesta largar flores, como por ejemplo en estas, significa que estás siendo atacado por varias plagas. Por más que no sean visibles, nos damos cuenta, como dijimos, hojas rizadas, detenimiento del crecimiento, flores que se caen, entre muchas otras enfermedades. Así que por eso en el video del día de hoy aprenderemos cómo combatir las plagas para que tus morrones o pimientos puedan crecer de forma sana. Bueno, la número uno es una de las más molestas, actualmente estoy atravesando por una de ellas, que son los ácaros. En los ácaros tenemos dos tipos distintos de ácaros que atacan el pimiento o morrón. El primero es la araña roja. Es muy fácil de identificar, ya que también ataca el tomate, por ejemplo. Es una arañita pequeña roja que va dejando marchas circulares de color óxido sobre las hojas. Así como te estoy dejando aquí en la fotito. También tenemos la otra araña, que esta para mí es peor, y es la que me está ocurriendo en estos momentos, que es la araña blanca. Si la araña blanca puede ser de color verde también, nada más, que se le llama blanca, pero por lo general es de ese color. También es del mismo tamaño que la araña roja. Y la particularidad es que te vas a dar cuenta muy fácil porque deja las hojas enruladas, se doblan las hojas, comen las flores, se van cayendo las flores. Y entonces todos esos síntomas te dan el indicio de que hay araña blanca. Entonces para atacar los ácaros lo principal que vas a tener es el azufre. Eso es lo mejor que vas a encontrar, pero si no tenés azufre, podés hacer un preparado de purín de ortigas, por ejemplo, que es muy bueno contra las arañas. O también rociar con aceite de neem. La segunda plaga que puede arruinar tu cultivo de pimientos es la mosca blanca. La mosca blanca al principio parece ser inofensiva, ya que es una mosquita pequeña blanca que va volando en el embés de las hojas. Para prevenir, esta plaga, que si no la tratás a tiempo, se reproduce muy rápido y succiona la planta en apenas unos días. Así que no te preocupes, que es una plaga muy fácil de mitigar. Solamente utilizando agua, jabón y alcohol, que es un preparado casero, vas a combatirlas muy rápido. En el número 3 tenemos una de las plagas que afectan más al pimiento. De hecho, es la plaga que más afecta al pimiento, que son los pulgones. Se los encontramos en tres colores. Pulgón blanco, pulgón negro o pulgones verdes pueden ser también. Son pequeños, son visibles a luz humano y se alimentan sobre todo de las hojas nuevas. Si lo vas a encontrar en hojas nuevas. Esto provoca también que las hojas no tengan la suficiente fuerza. Provoca enanismo también en las plantas, es decir, detiene bastante el crecimiento. Y no deja que la planta prospere con la floración y con los frutos. Entonces, para prevenirla, te recomiendo que utilices algún preparado casero de ajo o cebolla, ya que el fuerte olor a los pulgones los repela. No les gusta para nada. O también podés usar aceite de neem diluido en agua con jabón. Eso también te va a servir bastante para los pulgones. Este por aquí, por ejemplo, vemos que no tiene las hojas rizadas. Tiene las hojas, si bien, para arriba. Eso indica que está mucho más sana que, por ejemplo, estas de aquí. Que si bien tiene las hojas hacia arriba, las tiene curvadas. Rizadas, como dijimos anteriormente. En el puesto número 4 y 5, tenemos dos hongos que son muy letales para los pimientos. Así que vamos a aprender a reconocerlos y a combatirlos. En el puesto número 4, tenemos el hongo oidio. Es de muy fácil reconocimiento, ya que sobre las hojas vamos a notar pequeñas marcas blanquecinas, de forma circular, que se van expandiendo velozmente sobre toda la planta. En el puesto número 5, tenemos la famosa enfermedad que es la tristeza del pimiento. Es la podredumbre. Es un hongo que es letal, no se conocen muchas alternativas cuando tu planta está siendo atacada por este hongo. Por eso lo mejor siempre es prevenir. Te vas a dar cuenta, ¿por qué? Porque simplemente tu planta va a empezar a marchitarse, como si estuviese triste. Y al cabo de aproximadamente una semana, no tenemos más a la planta. Por eso que para evitar todos estos problemas, lo que tenés que hacer principalmente es no dejar malezas cerca de los cultivos, sacar todo tipo de hierbas que crezcan cerca, para que no compitan y para que no le transmitan otro tipo de plagas. Que el cultivo sea bien aireado, así que tenga espacio entre cultivos. No cultivar todas las plantas juntas. Tiene que tener 50 centímetros entre cada planta. Regar siempre sobre el sustrato. No regar las hojas, ya que esto provoca la aparición de hongos muy fácilmente. Y si ya vemos algunos indicios de hongos, lo que más te va a convenir es el azufre en polvo. Lo espolvoreamos sobre las hojas. Tiene que ser por la mañana o por el atardecer, ya que a alta temperatura puede quemar la planta con el azufre. También podés aplicar algún preparado casero, que sea tipo cola de caballo, preparado también de manzanilla. Sirve mucho para los hongos. O algún otro fungicida que te sea útil. Por ejemplo, el sulfato de cobre diluido en agua, en proporción 1 a 10, como el vinagre o como el agua con jabón, va a actuar muy eficazmente contra los hongos. Así que bueno, jardineras y jardineros, espero que hayan comprendido un poco más sobre las plagas que atacan nuestras hermosas plantas de pimiento o morrones. Y también deseo de corazón que puedas llegar a cosechar sin que estas plagas te molesten. Nos vemos en la próxima edición y muchas gracias por el apoyo que me brindan. ¡Gracias! ¡Gracias!